Un gustazo una vez más porque ya nos visitó acá en piso cuando estuvo en su país, pero está en España, el lugar donde eligió para vivir y trabajar, por eso es muy lindo poder charlar con ella. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. ¡Glame, Caro! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encantaría estar ahí en esa mesa. ¡Pues venga! ¡Joder, tía! Bueno, a ver, encerrada, ¿cuánto hace ya? Ya hace más de dos meses de este encierro, parece mentira, pasa el tiempo y creo que de alguna manera ya nos vamos acostumbrando a esto. Los primeros días fueron como un poco curiosos, por así decirlo, pero con el tiempo fueron pasando distintas emociones, desde las ganas inmensas de llorar porque realmente te daban ganas de hacer tu vida y tu vida cambió de un día para el otro, al punto al que llegamos ahora que es un poco que te acostumbras a esto, que te acostumbras a estar encerrado, a trabajar desde casa, a salir únicamente para ir al supermercado y bueno, es la vida. Allá fue muy estricta, aparte de la situación a diferencia, bueno, de nuestro país, o sea, ustedes sí o sí se tenían que quedar adentro. Sí, se decretó la cuarentena obligatoria, así que no había manera, o sea, no había tutía en este caso, uno se tenía que quedar en casa. De hecho, ayer se prorrogó el estado de alarma 15 días más, aunque digamos que España en estos momentos está como en distintas fases, en Madrid, Barcelona y hay algunas otras ciudades que estamos en una fase cero, eso significa que tenemos ciertas restricciones. Hay otras partes de España que están en una fase uno y bueno, estamos en una especie de desescalada, poco a poco, a ver si podemos llegar a esa nueva normalidad, pero lo cierto es que, a ver, que estamos confinados en casa y que tenemos determinados horarios para salir, como por ejemplo, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana podemos salir a hacer deporte o a la noche, por ejemplo, entre las 8 y las 11 de la noche, los adultos mayores tienen que salir en otro horario, los niños por la tarde, o sea, hay una organización muy importante en este sentido para que intentemos no reunirnos todos en la calle a la misma hora. Caro, no quiero errarle, pero obviamente te sigo las redes y más en este momento, porque obviamente nosotros no vino después todo este tema de la pandemia y también empaparse como lo estaba viviendo las otras partes que la había chocado de una este coronavirus, este COVID-19. Vos, tu amiga, tu compañera de casa, no sé si ahora estás viendo. Sí, 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 mi compañera de piso, sí. De piso. Es doctora, ¿no? Lo viste como, estaba en la línea de riego, lo viviste en carne propia, todo el esfuerzo y todo lo que estaban dando esos doctores y a veces hay gente que aplodía, pero no hacía caso y ahí como que veía un mensaje como que te dolía también, ¿no? Ese esfuerzo que lo veías y no se reflejaba en la gente. Bueno, ella es especialista en enfermedades infecciosas, así que cuando todo esto empezó, ella desde el primer día me empezó a decir, Caro, por favor no salgas, Caro, tal cosa, y de verdad es que veíamos lo que sucedía en Italia como algo que no nos iba a tocar a nosotros. Sin embargo, la he visto a ella realmente trabajar de sol a sol, 12 horas todos los días. De hecho, miren, el viernes pasado fue feriado acá y descansó por primera vez un fin de semana entero y un, o sea, digamos, viernes, sábado, domingo, desde hace tres meses que no tenía un fin de semana libre y sinceramente fue para ella la gloria porque en estos dos meses adelgazó cerca de 10 kilos, para que tengan una idea, es una mujer que no para, que ha salvado la vida de muchísima gente, pero también ha tenido golpes muy duros porque no lo ha logrado con todos sus pacientes y ella la verdad es que está muy involucrada, muy involucrada con su trabajo. Entonces, bueno, llegar a casa y también tratar de contenerla de alguna manera, bueno, nos contenemos entre las dos, pero por sobre todas las cosas a ella, que sé que está en la primera línea de batalla y lo está dando todo. La situación fue realmente crítica y en algún momento España se vio realmente sacudido por todo esto que está pasando en el mundo, ¿no? Pero acá cuando el coronavirus desembarcó, hubo unos cuantos días que los medios no hablaban de otra cosa que no fuera del coronavirus y se le dio un tratamiento integral acaparando todos los portales, todos los informativos, hasta los propios programas de televisión que no son estrictamente informativos. Acá no se habla de otra cosa que no sea de esto. Allá, Alba, el comportamiento de los medios es igual, o sea, ¿el coronavirus acapara también todo el contenido informativo, por ejemplo, de un telediario? Desde un primer momento, de hecho, no hay otro, o sea, no hay otro tema. Le tenés que buscar la vuelta a esto para tratar de informar sobre algo diferente. De hecho, yo las reuniones que tengo con mi jefe cuando llega el día de esta reunión en el que planteamos temas, todos se relacionan al coronavirus. Y ya hay a veces que decimos, se nos acaban los temas, ya no sabemos qué más hacer, pero realmente siempre hay algo, sobre todo con estas nuevas medidas que se están implementando. Entonces, bueno, uno tiene que buscarle, digamos, que la vuelta. Yo en este caso ahora estoy trabajando sobre una situación de miles y miles de peruanos que están atrapados acá en Madrid. Y bueno, también nos hemos tenido que ayornar también como periodistas, porque no podemos salir a la calle, entonces entrevistamos a la gente básicamente por WhatsApp. O sea, yo le mando las preguntas, hablo mucho con la gente por teléfono, y luego le mando las preguntas y ellos me mandan el video. Le tengo que pedir, por favor, que sea en horizontal, le explicas todo. Y ellos te mandan las entrevistas, digamos, las respuestas. Y luego vos sí que tenés que montarte la pieza, claro, el reportaje. Claro, justo hablando de eso, sos una mujer que te has destacado en los medios uruguayos, en Telenoche, en Edición Central, en Subrayado, has tenido una carrera muy linda y en un gran momento tuyo decidiste seguir estudiando, irte a España. En España, cuando terminaste los estudios, bueno, te vino como esa duda de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo a mi país o me quedo en España? Donde, bueno, amaste también ese lugar donde viviste, hiciste muchísimos amigos y tomaste la decisión de quedarte a vivir, conseguiste trabajo, estás trabajando de tu profesión, te estás destacando, tus noticias han sido portadas también de muchos diarios importantes y canales importantes en España. ¿Hay diferencia, primero preguntarte, primero, del orgullo que debés sentir, ¿no?, de toda la carrera a tu corta edad porque tenés 33 años. Y, segundo, ¿hay diferencia en ser periodista en Uruguay o ser periodista en España? ¿Encontraste como una diferencia profesional en un primer mundo, no? Primero, gracias por todo lo que dijiste, Andy, sos una adorada. La verdad es que sí, hay muchas maneras distintas de trabajar, sobre todo el tema de la inmediatez y la rapidez. No a la hora de dar la noticia, yo creo que tiene que ver con la manera en contarla. O sea, como los informativos acá duran muy poco, duran 40 minutos, aunque ahora con el tema del coronavirus es cierto que hay muchísimos especiales que duran horas y horas, es cierto que las noticias son mucho más breves. Entonces, creo que me he acostumbrado, por ejemplo, a que los testimonios en un reportaje, en una pieza que vaya a salir al aire, sean súper cortos. La manera de contarlo también tiene que ser súper directa, breve. Entonces, el otro día estaba mirando un informativo de Uruguay y claro, es otro ritmo, pero no significa que estén ni bien ni mal uno u otro, es que son distintas modalidades de trabajar. Y hoy por hoy, ya siento que me he adaptado a esto, a la manera del ocultar, es como que todo es mucho más rápido. Pero, a ver, que todos queremos llegar a lo mismo, todos queremos llegar a la verdad, todos queremos llegar a contar una historia que sea interesante para los otros. Así que, digamos que, a nivel de forma de trabajar, sí puede haber muchísimas cosas que sean distintas. Pero, digamos que todos vamos por el mismo objetivo. Muy bien, espectacular. Estábamos viendo algunos de los informes que Caro ha hecho trabajando para La Cesta, que es una cadena de televisión española realmente importante. No, tiene que haber aprendido también a hablar con ciertas palabras, con cierto vocabulario. Sí, también, pero ella tenía miedo por eso. No, lo de las palabras, sí, tengo un poco cuidado. No hubo problema, ¿no? No, para que me estoy cuidando con ustedes, ¿eh? Mirá, estoy tratando de hablar como uruguata que soy. Muy bien, Caro, a los orugas. Tiene un tonito. A mal uruguayo la agarra enseguida, imaginate ella que ya está italiana. Además, o sea, domingue, ya viene de familia. ¿Vos te imaginás a los que me llegan ahora, anda a hacerte la que hablás de española? No, no, no. No, 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 no. Pero uno a veces se va de vacaciones y se vuelve diciendo, eh, tío, no sé qué, imaginate, estás... Eh, tío, eh, tío. Bueno, ahí mezclás lo uruguayo con lo español. Caro, hablando un poquito, mezclando un poquito de España, Uruguay, en este parate que tuvimos a nivel mundial, nos encontramos un poquito con nosotros, ahora ya de a poquito acá en Uruguay estamos sacándole lo que realmente somos, a tener un poquito los arcoiris y volvimos a la vida, dejamos de ser profesores de yoga y que arreglamos el mundo con amor y empezamos a sacarnos la careta de lo que somos realmente, empezamos a discutir y a hablar todo lo mismo, a etiquetar y esas cosas. Pero estuvo bueno eso para encontrarse con uno. Y en ese momento que te encontraste, te vino con un poquito, me imagino, la distancia con tu familia, capaz de volver a tu país, de ejercer lo que haces, tu profesión, con todas esas herramientas que arrastre acá en Uruguay. ¿Pasó por la cabeza o no? Nada, en realidad no, no se me pasó por la cabeza, sobre todo porque acá en Madrid hoy por hoy he construido, digamos, una vida, no solamente en el lugar en el que vivo, mi barrio, mis amigos, mi trabajo, o sea, tengo un camino recorrido, digamos, que no me gustaría dejar, por lo menos por ahora, no sé, más adelante, nunca digo nunca, porque realmente mi vida ha sido muy así, de ir como sobre la marcha decidiendo qué es lo que quiero. Entonces, no te puedo decir ahora dentro de un año qué es lo que va a pasar, dentro de dos o dentro de cinco años, pero en este momento mi vida está acá, estoy contenta, estoy feliz, y la verdad es que, bueno, nada, que viva España. Claro, hombre, por supuesto. A mí es como es. No, no se acostumbra también. Que no me sale el aire. Qué bien, no, mexicano, buena mezcla, linda. Viste cuando iba, me acuerdo, al aeropuerto a buscar a algún jugador que hacía tres meses jugaba en Italia y viene hablando como un italiano, es maravilloso lo que tenemos en el subrayo. Pero, Maracaro, vos estás conviviendo, o sea, tu compañera de piso es doctora, recién lo contabas y contabas todos los avatares que está atravesando en la primera línea de trabajo allí. En determinado momento, en España, los fallecidos se contaban por cientos a diario. ¿Y eso qué genera, más allá en el temple de cada uno y en el ánimo, ¿te generó miedo alguna vez también de todo lo que estaba ocurriendo tan cerca tuyo, a tu alrededor? Sí, te da miedo, te da miedo. Te da miedo incluso a veces, lo veo cuando tengo como reflejos en la calle cuando voy caminando, por ejemplo, y veo que viene alguien de frente y cruzo. Espero que sean miedos que realmente se nos pasen, pero yo voy caminando por la calle e inevitablemente, si veo a alguien venir de frente, cruzo de vereda. No sé cómo va a ser cuando salgamos a la calle nuevamente, pero con la plenitud de libertades, en cuanto a ir a un bar, por ejemplo. Creo que una de las primeras cosas que haría es juntarme con mis amigos, ir a tomar cerveza, brindar un vino, ir a comer, qué sé yo. Y no sé cómo podrás llegar a ser todo eso en la vida cotidiana, digamos, porque los bares acá, como dicen ellos, están petados, o sea, que está lleno de gente y realmente muchas veces no te podés mover de un lado al otro. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser esta nueva vida? Es lo que me inquieta un poco. Pero sí, miedo hemos sentido, va, yo he sentido. Siempre traté de tomarlo con naturalidad y normalidad por el hecho de vivir con una doctora, aunque hemos separado siempre partes de la casa como para que ella esté de un lado y yo de otro. Es como hemos convivido, pero también desde la lejanía un poco. Entonces, cuidándonos, básicamente cuidándonos. Pero bueno, a ver, que si toca pasar por esto, se pasa. Pero el tema es que lo más importante de todos es que nos tenemos que cuidar y extremar los cuidados. Por eso el uso de la mascarilla es súper importante, o de los guantes, o del alcohol. Hoy, por primera vez, bueno, se ha definido que a partir de hoy, en España, se tiene que usar la mascarilla obligatoria, por ejemplo. Y eso salió, digamos, como una ley. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy salí a correr por la mañana y me paró la policía. Yo tenía la mascarilla, pero no la tenía puesta, pero porque venía corriendo 10 kilómetros, de verdad, que ya no podía más. Me para la policía y me pregunta, ¿no tiene protección? O sea, porque, a ver, ahora están en un periodo de información, porque se aprobó hoy. Y yo le dije, sí, la tengo acá, pero me estoy muriendo, señor agente, o sea, me estoy muriendo porque vengo de correr 10 kilómetros. Entonces me dijo, no pasa nada, entiendo perfectamente, es muy duro ir haciendo deporte con mascarilla, así que, por favor, para la próxima lo que te pido es que te pongas, no sé, algo así como me dijo, que me ponga algo más leve, no sé, ahora después me lo voy a averiguar bien. Pero bueno, o que mantenga la distancia de dos metros con el resto de la gente, pero claro, yo tenía mucha distancia, yo iba corriendo por distintos lugares en los que no había gente. Tal cual lo que dice Caro, ¿no? Más allá del protocolo sanitario, ¿qué pasa con la resaca? ¿Qué deja todo este coronavirus? Más allá de costumbres que hablamos nosotros, obviamente hay que ser realistas, ojalá que no nos pase y toque más de las simpatas, pero no tuvimos el mismo impacto que tuvo en España, pero sí el acostumbrarse y después sacarte el miedo, sacarte el miedo a encontrarte con gente. Como decía, la imagen que ella contaba de cruzar es tremenda, imaginate ir a un boliche, o cuando yo digo, Bárbaro, en la primera semana todos queríamos juntarnos y ir al teatro, ir a un boliche, ¿qué pasa ahora después de dos meses en el cierre obligatorio que tienen ellos? Te vas y te dicen, bueno, se abrió las puertas, ¿vas a encerrarte en un lugar con gente que no conocés? Es bravísimo, el tema psicológico va a ser una de las grandes causas que tenemos que manejar también y cuidar. Sí, en eso nos tenemos que cuidar entre todos, pero creo que tiene que ver con una cuestión de adaptarnos y de ser responsables en este momento, porque, ¿qué pasa? Nos han dejado o nos están dejando poco a poco salir, pero esto es una cuestión de responsabilidad individual de todos, de no irnos, digamos, por las ramas y quedarnos más rato del que nos permiten, o hacer cosas que no están permitidas, porque quien quiere infringir la ley quizás lo logra, aunque la policía te puede parar, porque te digo, yo de verdad, desde el balcón de mi casa veo todo el tiempo pasar a la policía y he visto multar a mucha gente, entonces, bueno, hay que tener muchísimo cuidado, pero bueno, esa vuelta va a ser complicada, yo creo. Ya vamos acomodando todo para el Yenga, vas a jugar al Yenga, pero a distancia, ¿no? Sí, bueno, a ver quién me representa, quién es el mejor. Pero viste que acá se dieron algunas cosas cuando explotó todo esto, cuando explotó todo esto, que, por ejemplo, se dispararon considerablemente los precios de las mascarillas, los precios de los guantes, los precios del alcohol en gel, los alimentos. Claro, nosotros decíamos, bueno, pero esto solo pasa en Uruguay, no puede ser. Allá también, allá, en el primer mundo, también aquellos que vieron la posibilidad de hacer una diferencia, incrementaron el valor de estos... Sí, y no solamente eso, sino el hecho de que la hayan puesto a la mascarilla como un elemento obligatorio a partir de hoy, ha hecho que también, digamos, que los proveedores no puedan subirse al carro con los precios, porque eso es lo que decían los farmacéuticos. Muchos de ellos decían, nosotros intentamos ponerlo al precio que corresponde o al precio más bajo, pero es que si el proveedor a mí me lo vende a tal precio, ¿cómo hago? No tomo a ver el precio. Entonces, eso se está regulando también. Totalmente. Claro, pero la última. ¿Ves el rayito de sol? En el sentido, ¿ves la esperanza más allá de todo el protocolo que están haciendo? ¿Qué va a pasar dentro de poco, que se va a estabilizar todo? Por ejemplo, acá, vamos a decir la realidad. O sea, si podés quedarte en tu casa, pero nosotros ya estamos viendo un poquito el rayo de sol, o parece que la gente está, estamos haciendo vía normal. Es una realidad. También se dice que todavía no pasó lo peor. Bueno, pues también dice, claro, si ya la amenaza todavía no pasó lo peor, pero el uruguayo ya está actuando como vía normal. Es una realidad. Con el protocolo, pero vía normal. Allá, como la ve, decir que puede pasar mucho tiempo. Yo creo que acá va a costar, va a costar, porque no es de un día para el otro, sobre todo porque esta desescalada que nosotros estamos viviendo ahora, nos han dicho que cada fase que vayamos a pasar, tienen que durar aproximadamente unas dos semanas entre una y otra. Entonces, como mínimo, van a haber cuatro fases. Entonces, esto va a llevar su tiempo, o sea, no va a ser tan rápido. Pero a ver, yo tengo la esperanza de que vamos a salir, y vamos a salir entre todos, y vamos a salir bien. Además, ahora acá se viene el verano, hay un pasito de shock. De verdad, si quieren, incluso les puedo mostrar cómo se ve. A ver, a ver, a ver, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, permiso. Me voy a ver. Vamos a ver cómo está Madrid en este momento, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo se presenta la jornada de Madrid. A ver si se ve algún vecino, incluso. Mientras nos acomodamos, mirá el balcón. Mirá, mirá, ahí están los vecinos. No sé si se ve bien. Qué linda. Cantate un tema. Pero si le ponen la canción... Le grito, le grito al vecino. Vecino. Mirá, mirá, aquel es argentino. Está saliendo para la tele en vivo de Uruguay. ¡Vamos! ¡Argentino! ¡Argentino, cuídese, amigo argentino! Bueno, ahí está. Argentino, te están gritando. Decirle que nos busque y que te vea jugar a la distancia al Yenga, ¿eh? Porque hasta ahora... Saludá, saludá. Ahí está, mirá. Adiós, amigo. Qué linda es España, por favor. ¡Madrid! ¡Qué precioso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!